Estamos nuevamente en bloque de entrevistas y vamos a recibir a una colega que ya nos acompañó hace un par de años. Ella es Sandra Schmunk, es licenciada en psicología, máster en drogadependencia por el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Tiene certificación internacional en adicciones y salud mental por el Cubec Center University, bueno, de la Universidad de Miami, seguía en inglés yo. Directora de Comunidades Terapéuticas en Argentina, es docente del Instituto Ser Libre en Uruguay, directora técnica del programa ambulatorio del Instituto Ser Libre también en Montevideo, Uruguay, y es integrante de la Comisión de Directiva de IAN Argentina, esta red de apego sobre la teoría del apego internacional. Vamos a darte entonces los muy buenos días, Sandra, y muchas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Vanessa, por la invitación y, bueno, por poder acompañarlos nuevamente, ¿no? Totalmente. Sandra está en Uruguay por temas laborales, pero ella es argentina, así que vamos a volver a hablar de este tema de adicciones. Y quería, Sandra, empezar, empezar del principio, valga la redundancia, para que podamos entre todos ir entendiendo de qué se habla cuando se habla de adicciones, a qué. Porque muchas veces la adicción se asocia a ciertas cositas particulares, pero me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia. Bueno, ok. La adicción es un estado psíquico y a veces físico, porque también hay un cerebro que interviene y que es impactado por nuestros comportamientos, y en donde esa conducta o esa sustancia, porque hay adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias, entonces ese objeto, droga o cualquier otro comportamiento, se convierte en el centro de la vida de la persona. Y empieza a determinar esto que llamamos compulsión, es decir, la conducta persistente de búsqueda o de la sustancia o de un comportamiento, o, por ejemplo, hoy, lamentablemente, se están viendo muchísimos casos de adicciones a las pantallas, incluso hay en Estados Unidos centros especializados en el tratamiento de adicción a las pantallas, debido a que ya se la considera como una enfermedad en sí misma, es decir, un trastorno adictivo en sí mismo. Y esto, de alguna manera, va gestando el campo propicio para otro tipo de comportamientos adictivos, en especial cuando hablamos de cerebros vulnerables, como los de los niños y los adolescentes. Porque hay un área que está en desarrollo y que es la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda luego en la vida humana a poder planificar, tomar decisiones, anticipar las consecuencias de los actos, controlar impulsos. Entonces, esa área que está inmadura, tanto en la infancia como en la adolescencia, no permite ni al niño ni al adolescente poder calibrar sus comportamientos. Entonces, ante una liberación de dopamina en el cerebro, que es este neurotransmisor que produce bienestar, y que está asociado a este tipo de estímulos, ya sea a través de las drogas, a través de las pantallas, esto da lugar a la necesidad permanente de este nivel alto de gratificación y de liberación de dopamina, con lo cual estamos viendo en varios lugares del mundo y en quienes trabajamos en adicciones, que hay un pasaje del comportamiento adictivo a las pantallas, desde la infancia a la adolescencia, y luego al consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de las drogas. Con lo cual, es importante considerar que todo lo que se hace sin tener un criterio, sin tener un por qué y un para qué, es decir, el exceso, va a dar lugar a consecuencias negativas. Y esto tiene mucho que ver con nuestros comportamientos sociales, tanto también del mundo de los adultos, ¿no? Que es qué tiempo dedicamos a las pantallas, qué tipo de comportamiento ven los niños y los adolescentes en sus adultos, en sus padres, desde la teoría del apego, en sus figuras de apego, respecto del uso de los celulares, respecto del tiempo que se comparte o no se comparte con los hijos, porque digamos que es muy habitual ver que familias pueden salir a compartir un tiempo, pero luego, cuando nosotros visualizamos lo que sucede en la comunicación, en realidad no hay comunicación entre ellos, lo que hay es comunicación de cada uno con su pantalla. Estén almorzando, estén de picnic. Y ahí te interrumpo, Sandra, porque un poco hablábamos también, fuera de este contacto, qué interesante poder entender, entonces, que las adicciones, como bien decíamos, son multideterminadas, no hay una causa sola. Y en ese sentido, en esto que estás contándonos, percibo que podemos entender que hay causas sociales, presiones sociales, y por otro lado, también causas vinculares, causas de presencia, de conexión, de seguridad, de estas figuras de apego o estas figuras significativas. Contanos básicamente estos puntos, a ver qué nos podés ilustrar, ¿no? Bueno, que por un lado, es cierto que estamos asistiendo a una sociedad que fomenta comportamientos adictivos. El hecho de la búsqueda del placer permanente, el hecho de tener todo ya, no poder esperar. Los adolescentes ven un celular que tarda más de un segundo y medio y ya consideran que es tarde, o sea, que tardó mucho el aparato, que está lento, dicen. Fíjate el nivel, ¿no? El nivel de aceleración en el que estamos viviendo. Esto está trayendo trastornos de ansiedad, está trayendo trastornos depresivos, y también hay una dificultad en la conexión afectiva. Entonces, una sociedad que fomenta este tipo de comportamientos, este tipo de búsqueda de satisfacción inmediata, de gratificación a cualquier costo, de no tener que sufrir, no se debe sufrir, no se debe transitar el dolor, no se debe... Entonces, no hay duelos para elaborar. Y todo esto da lugar a que cuando aparece alguna situación adversa en la vida, no haya tolerancia a la frustración. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a buscar cómo anestesiar el dolor, cómo anestesiar el trauma, cómo anestesiar el sufrimiento. Allí aparece, muchas veces, la sustancia. Y vuelvo a lo mismo, en edades más vulnerables, donde todavía no existe la capacidad de poder controlar los impulsos y determinar lo que me conviene o lo que no me conviene. Exacto. Ahora digo, hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Y hablamos de vulnerabilidad, y en ese sentido me parece interesante entender que además de la vulnerabilidad que puede tener biológica un niño o mismo un adolescente, que como bien dijiste, Sandra, todavía no tiene desarrollado su sistema nervioso final como para poder autorregularse, ¿sí? Esta vulnerabilidad puede ser también incrementada por estas primeras formaciones vinculares, ¿no? Digo, cuando puede haber un papá, una mamá, un abuelo, un tío, alguien que dé conexión, que dé educación emocional, que dé valoración, que dé seguridad sobre todo, ¿no? ¿Puede ser esto un factor de prevención para que más allá de la vulnerabilidad propia de la edad, por ejemplo, del adolescente y los estímulos sociales, este adolescente pueda estar mejor parado? Sí, desde ya. El hecho de que los bebés, al momento del nacimiento, van a dar señales a sus figuras de apego, a partir de las cuales, si esos padres, esa madre, ese padre, o el cuidador que esté a cargo, afectivamente, del bebé, del niño, empieza a interpretar esas señales y empieza a validar a ese bebé y a ese niño en sus distintas expresiones emocionales y empieza, de alguna manera, a poder darle palabras, es decir, nominar esos estados emocionales, aparece esto que llamamos regulación emocional. La regulación emocional se logra en la relación con un otro, es decir, no nacemos regulados emocionalmente. Entonces, la disponibilidad y la presencia de ese papá y de esa mamá en los primeros momentos de la vida son factores de protección para que luego, a lo largo de la vida, del desarrollo, de la infancia y de la adolescencia, ese adolescente pueda estar preparado para poder ir afrontando las situaciones del mundo externo, aquellas positivas y aquellas no positivas, pero gestionando sus emociones. ¿Por qué? Porque alguien, al comienzo de la vida, pudo reflexionar, pudo interpretar sus emociones y pudo ayudarle a regular su mundo emocional. Entonces, cuando esto no ocurre, por distintos motivos, a veces, cuando hablamos de esto, es importante no demonizar a los padres, ¿no? Para que no aparezca esto de la culpa, bueno, porque hay muchas circunstancias vitales por las cuales a veces los padres o quien está a cargo de los niños no puede tomar ese rol de continuidad que es necesaria, en realidad, para lograr lo que llamamos apego seguro. A veces por cuestiones de conflictos conyugales, o por cuestiones de situaciones familiares graves, o por pérdida de trabajo, o por enfermedad. A veces hay ausencias. Esto que llamamos la presencia imprevisible. O sea, a veces hay presencia por un tiempo y ausencias en otros momentos. Y esto en la infancia precoz va generando inseguridad. ¿No? Este estilo o este patrón de apego que llamamos un apego ansioso. ¿Por qué? Y bueno, porque el niño a veces ve a sus figuras de apego, a sus papás presentes, lo regulan, lo acompañan, lo contienen, pero luego hay otros momentos de ausencia que empiezan a generar esta ansiedad de separación, esta inseguridad, y que luego da lugar a cierta desregulación emocional a partir de los años siguientes de desarrollo. Entonces, bueno, en lo posible y dentro de lo que cada familia puede, el poder priorizar, priorizar la presencia, priorizar la comunicación con los niños, con los adolescentes, el poder poner límites coherentes, no por el estado de ánimo del padre o de la madre, según el enojo o no, por otras circunstancias de la vida cotidiana, sino porque el límite está puesto con un sentido, con una explicación, con un fundamento, con una lógica que permite a ese niño y a ese adolescente sentirse contenido, sentirse protegido, más allá del enojo que puede experimentar cualquier adolescente o cualquier niño con el no, ¿no es cierto? Pero en el fondo saben que hay una coherencia, que hay un cuidado y que ese límite es protector, porque hay una explicación al respecto. Cuando no hay límites coherentes, cuando no hay comunicación asertiva, cuando no hay una comunicación desde lo emocional, sino simplemente se transmite información de la vida cotidiana, vuelvo a tal hora, te deje el almuerzo, fíjate tal cosa, esas son comunicaciones superficiales, pero cuando no hay un encuentro, un encuentro para saber cómo está ese hijo, cómo se siente, cuando hay cambios de estado de ánimo, a ver, esto del abuso de sustancias psicoactivas, de drogas, en los púberes, en los adolescentes, se inicia a partir de encuentros con otros pares, la invitación al consumo, pero se van produciendo señales. Entonces, cuando los padres ven ciertos cambios de estado de ánimo, cierto aislamiento, cambian de amigos, pierden comunicación, su estado emocional está alterado, sin motivo aparente. Bueno, ese es el momento no de increpar al hijo y bueno, y mostrarle con cierto malestar qué es lo que te pasa. No, es el momento de sentarse a hablar y ver, bueno, a ver, qué te ocurre, qué está sucediendo, te encuentro cambiando en tu ánimo y tus amigos, pasó algo. Es decir, es necesario, es fundamental entrar en un encuentro afectivo y un diálogo que permita la reflexión y que permita realmente la transmisión de interés hacia ese hijo. Sí, y ahí, perdóname, pensaba también, Sandra, que esto tan interesante que planteás, que es esta conexión emocional, también tiene que ver con un ida y un vuelta, ¿no? Porque digo, un padre que también se permite a sí mismo estar triste, expresarlo, también es una manera de conexión, más allá de la relación del hijo contando sus estados emocionales, uno educa desde también el propio ejemplo de poder comunicarse emocionalmente con su hijo desde su propia historia, también, ¿no? Desde ya que sí. Los padres que pueden gestionar sus emociones de una manera saludable, es decir, permitirse sentir, educan a sus hijos en una, en esto que llamamos coherencia, ¿no? que es sumamente importante porque el hijo aprende de lo que ve, es decir, lo más fuerte en el aprendizaje humano es por imitación. Entonces, cuando ese hijo ve ciertos comportamientos, toma el modelo, sea un modelo positivo o sea un modelo negativo, pero toma el modelo por lo que ve. Entonces, los padres que gestionan sus emociones habilitan a los hijos a la comunicación afectiva. Yo escucho muchas veces pacientes adultos, jóvenes adultos, en tratamiento por adicciones a drogas, que me refieren, en mi casa no se podía sentir. En mi casa nunca se habló de lo que nos pasaba y nadie, nadie expresaba sus sentimientos. Y entonces, por ejemplo, uno de los pacientes me habla de una mamá muy exigente que siempre esperaba, digamos, el rendimiento óptimo, de sus hijos, obviamente de este paciente que era uno de los hijos también de ese matrimonio, pero que no había una expresión afectiva, que no había brazos, que no había besos, que no había tampoco entre la pareja parental expresión de afecto y de sentimientos. entonces empieza a anestesiarse, a anularse, a no poder identificarse qué sucede con nuestras emociones porque no hemos sido enseñados en esto. Y muchos pacientes que transitan por trastornos adictivos vienen de estas matrices familiares en donde por algún motivo no se podía expresar lo que se sentía, ni estando bien, ni estando mal. O sea, ni el cariño, ni el enojo, ni la tristeza. Entonces, esto obviamente dificulta la posibilidad de poder conectar las propias emociones y de poder expresarlas si el medio ambiente no me lo está facilitando o no me está dando señales de que esto está aprobado y aceptado. Claro, y en esos casos, como decís bien, Sandra, se recurre a una manera de regular situaciones en donde las emociones parecieran que superan porque al no poder nombrarlas, al no poder entenderlas, al no poder vivenciarlas, bueno, evidentemente cuando aparecen son descargas enormemente fuertes. Y pensaba mientras hablabas dentro de lo que es tu trabajo y tu atención con pacientes, ¿viste algún cambio en estos últimos años respecto a la edad en donde empiezan los chicos? Más allá de las pantallas, que también te lo pregunto, pero las pantallas, el alcohol, la droga, estas situaciones a lo mejor que eran más tarde en otras épocas, ¿cómo son hoy? Pero en realidad la edad de inicio del consumo de alcohol lamentablemente sigue siendo una edad temprana. Es decir, por supuesto tenemos que entender también que cuando hay marginación social y económica estas cuestiones se hacen más graves en un sentido porque el niño, el adolescente o el puber privado de otras, de cubrir sus necesidades básicas, llámese materiales de aprendizaje, de estudio, comienza a relacionarse con grupos marginales también y el consumo de alcohol es temprano. Temprano estamos hablando de 10, 11 años en adelante. ahora, ¿qué sucede en las clases sociales que no están padeciendo marginación social o económica de distinto, digamos, de distinto tipo? La edad de inicio de los adolescentes, de los púberes, mejor dicho, también suele ser muy temprana en el consumo de alcohol porque se da esta cuestión de tolerancia y de naturalización de ciertas actividades adolescentes como por ejemplo el encontrarse en la casa de uno de los jóvenes o de los adolescentes, mejor dicho, para poder hacer la previa que implica esto de, bueno, tomar alcohol a veces en cantidades bastante excesivas antes de poder ir a un boliche o ir a una reunión o a una fiesta. Entonces, lamentablemente en lugar de retrasar el consumo de alcohol, cada vez el consumo de alcohol se instala con más naturalidad en la vida de los púberes y de los adolescentes y el tema es que muchas veces los adultos, como esto socialmente ya está instalado, no tenemos a veces la firmeza, la fortaleza o la seguridad que haría falta para poder explicarle a ese hijo que en realidad no es conveniente que se reúna para empezar a tomar alcohol dos horas antes o tres horas antes o una hora antes de ir a un evento, considerando que luego ya su nivel de capacidad de poder interactuar, los reflejos que también se alteran y todo lo que ocurre a posteriori en estas fiestas y en estos eventos, muchas veces hasta de recitales, pueden dar lugar a que termine la situación en un drama como ya es de público conocimiento y lo hemos visto de muchas maneras luego de salir de los boliches a la madrugada con situaciones de violencia, de muerte, de descontrol, etc. Entonces, lamentablemente hay que seguir trabajando para retrasar el consumo de alcohol en los púberes y en los adolescentes porque es la puerta de acceso a otras sustancias, esto sigue siendo real y por otro lado el consumo de cannabis que también está naturalizado y que hasta, bueno, se ha dado como cierta publicidad de los efectos benéficos del cannabis, pero lamentablemente el cannabis tiene un principio activo que es el THC que ha duplicado, triplicado y cuadruplicado su poder adictivo, es decir, es una sustancia mucho más potente que hace 20 o 30 años atrás y entonces está produciendo lamentablemente trastornos psiquiátricos en los adolescentes y en los jóvenes, pero no ya con la característica de la psicosis postóxica que remite luego de unos días de abstinencia, sino que se instala el cuadro psiquiátrico y se hace permanente, es decir, es un cuadro que se cronifica en edades tempranas, estamos hablando de adolescentes de 18, 20 años o 22 años ya próximos a haber ingresado a una etapa llamada juventud que hoy también está bastante cuestionada, ¿no? ¿a qué edad realmente hoy se accede a la juventud con todo lo que eso implica? Pero el tema es que la enfermedad se cronifica, la enfermedad psiquiátrica se cronifica. Es decir, Sandra, para que esto se entienda, quizás chicos, adolescentes que tienen algún tipo de predisposición a la ansiedad o a la depresión, se detona eso cuando empiezan con este tipo de consumos, cosas que a lo mejor no sabían pero que tenían. Exacto. Hay una realidad, nadie sabe qué predisposición tiene a nivel mental en su cerebro hasta que el cerebro es probado, pero no conviene que estemos haciendo pruebas con nuestro cerebro a ver qué tan resistente es a las alteraciones psiquiátricas porque esto nadie lo puede prever. Entonces, el tema del cannabis se ha convertido en un flagelo. Estamos hablando de también países en los que se ha legalizado la sustancia y en los que la cantidad de adolescentes con trastornos psiquiátricos ha aumentado considerablemente y esto se ve en la salud mental, ¿no? Entre los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, no minimizar este tipo de consumos, no darlo por nada más que una época de la vida, como dicen algunos padres. Bueno, ya se le va a pasar, es un adolescente, fuma un porro de vez en cuando, mejor que lo fume en casa. No, porque entonces estamos dando mensajes contradictorios. Si yo digo que hace mal consumir sustancias, hace mal adentro y afuera de casa. Entonces, hay cuestiones que se necesitan revisar desde el mundo adulto para que no estemos haciendo un, digamos, por un lado un mensaje contradictorio con los adolescentes y por el otro lado creyendo que los cuidamos, los exponemos a este tipo de daños que no son previsibles, pero que cuando se presentan tampoco pueden ser modificables en el tiempo. Sí. Y estamos hablando de tratamientos psiquiátricos permanentes. Sí, esto que dijiste hace un rato, Sandra, la coherencia, la coherencia también propia, porque vemos padres que a lo mejor dicen no, 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 pero son esos padres que se reúnen, hacen apología del alcohol o mismo también de la droga, ¿no? Entonces, la coherencia tiene que ver con eso. Ahora, yo pensaba qué importante lo que estás aclarando porque además de que evidentemente estos son los efectos que provoca el cannabis y que hay mucha publicidad con respecto a la crema, al uso de cannabis para ciertas patologías en donde se ha visto que ciertas patologías pueden ser mejoradas con el uso de cannabis. La idea es entender que el cannabis utilizado en adolescentes, los adolescentes que fuman cannabis, tienen efectos perjudiciales. Y en eso, entender también que no es lo mismo un adulto de 50 años que fuma socialmente un cigarrillo de marihuana una vez cada tanto que su cerebro ya está organizado de una manera que un adolescente de 18 años o menor, ¿no? Sí, exactamente. Pero además estas cremas y los aceites y las gotas en realidad tienen otro principio del cannabis que es el cannabidiol. Es el CBD. Entonces, no es con estos productos medicinales, por llamarlo de alguna manera, se hacen con otro principio del cannabis que no es el THC. Pero cuando los adolescentes consumen cannabis, están consumiendo THC, o sea, este principio activo tan poderoso que es el que queda pegado a las células grasas de nuestro organismo y obviamente al cerebro también, porque hay células grasas en nuestro cerebro, y que es lo que va produciendo esto que se llama síndrome amotivacional. O sea, se ve muy claramente que un adolescente que viene consumiendo cannabis sistemáticamente va perdiendo motivación, va perdiendo hábitos, va perdiendo interés por las cosas, su pensamiento es cada vez más lento y esto es producto del THC que ha quedado fijado a su cerebro. Entonces, esto de lo medicinal del cannabis, primero que tiene que ser evaluado médicamente, es decir, hay médicos que están prescribiendo CBD, bueno, ellos sabrán por qué y para qué a sus pacientes, pero una cosa es el CBD de estos productos medicinales y otra cosa es el THC del porro, esto que llamamos el porro, ¿no? Entonces, distinguir una cosa de la otra y también empezar a comprender que no es, digamos, que puede no ser reversible un síndrome amotivacional, o sea, esta instalación de la ausencia de motivación en los adolescentes que consumen cannabis durante años llega a ser permanente también, entonces, no es inocuo el consumo de cannabis y esto es lo que no se dice, esta es la parte que no se publicita porque obviamente no conviene, ¿no? Exacto, y ahí es cuando también hablamos de la importancia de una sociedad responsable porque nos acordamos que somos generacionales un poco con Sandra del tema del uso de los cigarrillos, fumar, antes estaba asociado a la amistad, a las salidas y cómo las enormes campañas que hubo en donde hoy es obligación legal poner una foto de las consecuencias de fumar, ¿no? se empieza a generar una conciencia social y eso es lo que quizá tenemos que trabajar porque un poco la idea de hoy, Sandra, como para ir terminando esta nota y no tomarte tampoco tanto tiempo es que esto pueda ser un punto de inicio para hablar no solo de prevención sino de reparación, esto que dijiste hace un ratito, poder que una vez que esto está establecido, no culpabilizar, no penalizar, no endemonear, sino tratar de ver cómo se puede reparar, ¿no? Y esto, lo social, la importancia de lo social en esto. Sí, la importancia de los mensajes sociales y la importancia de poder pedir ayuda como padres. Cuando un hijo presenta problemas de comportamiento relacionado con sustancias, es necesario poder pedir ayuda. No es un tema de discusión con el hijo, no es un tema de enojarse, no es un tema de echarlo, no es tampoco una cuestión de prohibirle porque una vez que se ha iniciado el consumo, la prohibición ya no funciona. Hay que ver cuáles son, entonces sí, los problemas que han generado este tipo de comportamientos y asistir a los lugares en donde ese hijo pueda recibir el tratamiento adecuado y la familia pueda recibir la orientación adecuada. Porque cuando hay un trastorno adictivo tenemos que pensar que el ser humano vive en un contexto, en un contexto familiar y en un contexto social. Por lo tanto, no es el problema del adicto, el problema es de una familia que por algún motivo ha desencadenado en uno de sus miembros con un trastorno adictivo. Entonces, comprender que es un problema del sistema familiar y que todos están involucrados en esa situación. Más allá de que uno de sus miembros esté consumiendo sustancias, todos necesitan revisar qué está ocurriendo en esa familia para haber llegado a esta cuestión. Que muchas veces los padres dicen no, lo que pasa es que nosotros somos una familia normal, pero mi hijo se juntó con fulanito. Bueno, pero si mi hijo se juntó con fulanito, yo me tengo que plantear como madre ¿por qué mi hijo se junta con fulanito? ¿Estará también la autoestima de mi hijo? ¿Cuáles son los mensajes que yo le estoy dando a mi hijo para que él, en lugar de juntarse con alguien que le ayude a sumar en la vida, se junta con alguien que le resta? Entonces, siempre hay cuestiones para preguntarse y para revisar porque todos influimos de una manera o de otra en la vida de quienes nos rodean. Sí, muy interesante, yo me voy a quedar con esa frase, todos influimos de alguna manera u otra en quienes nos rodean y sobre todo nosotros como padres, como adultos significativos y es interesante hablando entonces de prevención, qué podemos hacer como padres y qué podemos hacer como adultos cuando esto ya se instala para entender que muchas veces ese adicto es el que tiene el micrófono, ¿no? Desde esta terapia sistémica es el que muestra el síntoma, pero que evidentemente tiene que haber una familia atrás que algo, no desde la maldad, desde la ignorancia, desde la incapacidad, fomenta o ayuda a que esto que este niño necesita o este adolescente no sea cubierto. Así que es una nota excelente, Sandra, la que has podido entregarnos, una conversación súper interesante, ojalá como dijimos esto sirva para la prevención y para una vez que esté instalado este tema podamos con amor y con conexión emocional poder volver a recuperar a esa persona que está enferma, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Vanessa nuevamente por la invitación y que bueno que podamos a través de estos medios llevar claridad a las familias a los adolescentes a los adultos que tanto necesitan en este momento poder reflexionar poder pensar poder reconectar y poder replantearse qué hacer cuando hay alguna situación en vista como la que hemos compartido hoy o cómo no llegar a esa situación que en realidad es de lo que se trataría, ¿no? De poder evitar que haya que llegar a que se instale un trastorno adictivo y para eso el vínculo emocional es fundamental como lo sabemos desde la teoría del APEO, ¿no? Exacto, la reflexión, la comunicación reflexiva como diría nuestro maestro Mario Marrone. Te agradecemos muchísimo, 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 Sandra, este contacto y seguimos, seguimos en comunicación para hablar y para concientizar sobre este tema. Bien, gracias a ustedes Vanessa. Muchísimas gracias. Estuvimos entonces hablando con Sandra Schmuck, ella es psicóloga especialista en temas de adicción.